Oigan, estoy muy emocionado Aquí está mi mamá conmigo Porque vamos a ir a recoger a Tomás Tomás, está súper chistoso ¿Y aquí te lo encontró? Tomás, sí su lengüita Tomás es el primer perrito Que yo he adoptado Que fuera escatado de las calles Y en serio cambió Todo sobre mí Referente a los perros En serio que es el perro más bueno Más noble, más chistoso Más cariñoso Ya nomás esta carita Y es obvio que cada día envejece más Entonces recordando Que ya pasaron cuatro años Desde que Tomás llegó a mi vida Dije, quiero celebrar su vida Le quiero hacer una fiesta Y bueno, Carito tiene un proyecto Que se llama Casa Kuni En el que vende pasteles y treats para perros Y también accesorios Y el dinero recado de estas ventas Lo dona para rescatar Y sanar a perritos de la calle Y que puedan ser adoptados Por alguna familia Y cuando le platiqué mi idea De festejar a Tomás Ella se ofreció A prepararle el pastel Para su fiesta Y pues bueno Lo que estás a punto de ver Es La fiesta de 13 años De Tomasito Así que En 3, 2, 1 Vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Muchas gracias! Tomasito Tomasito lindo Todavía no A los invitados Tomasito Para que vean lo que causan Los pasteles de Casa Kuna Todavía no, no hayan los invitados I'll be fine as long as I'm with you And you know, and you know Running around the world with you When you smile I smile too I ever made it without you And you know, and you know Bonito, todo tu cuantos Y pues bueno No sabes lo afortunado que me siento De tener a Tomas en mi vida Y espero que él también se sienta afortunado De tenerme a mí en su vida Espero que te guste el video de hoy Si gustas en los comentarios echarle buena vibra a Tomasito Un saludo, estará bien chido Y si quieres consentir a tu perrito O perrita y quieres además Ayudar a la causa de Casa Kuna Mándale un DM a Carito Ahí te dejo la cuenta de Instagram Y pues es todo Nos vemos muy pronto Espero que todo esté bien en tu vida Cuídate mucho Y gracias por ver este video De Dios Tomas Adiós